Vendrán muchos que dirán, yo soy, no vayáis tras ellos. El único que es yo soy, que es Yahvé, es Jesucristo, que es el Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores. Las demás autoridades de este mundo tienen autoridad en la medida que se someten a su realeza, a su ley de amor. Por eso no vayáis tras ellos. Nosotros vamos detrás del único Señor. ¿Qué quieres, mi Señor, de mí? ¿Qué quieres que haga por ti? Y en ese sentido, como Él es el Señor de la historia, no nos asustamos por guerras, por revoluciones. Dice Él, todo eso tiene que venir, nos lo advirtió. No nos asustamos, Él lleva la historia. Al final no vence el mal, vence el bien, Él reinará. Lo ha prometido, mi corazón reinará. Reinaré a pesar de mis enemigos. Nosotros confiamos en Él y no ponemos nuestra confianza en esos falsos mesianismos que se presentan como yo soy, como Yahvé y no lo son. Que Dios os bendiga a todos.